Sistema político en la presidencia de Manuel Ávila Camacho, nacido en Tezihuatlán, Puebla. En el año de 1897, militar y político mexicano, presidente de México, estudió en su ciudad natal y se dedicó al comercio hasta 1911, año en que tomó las armas para defender a Madero. En 1914, combatió a Victoriano Huerta, que habría usurpado el poder, fue comandante de escuadrón con Lázaro Cárdenas y ya en 1920 coronó durante la campaña de pacificación del Yaqui. En la época del presidente Lázaro Cárdenas, tras haber logrado una serie de cambios radicales para el país, necesitaba alguien que no destruyera lo que había construido, alguien que fuera tranquilo y sereno. Manuel Ávila Camacho, el presidente caballero como se le conocía, era el candidato perfecto. Es importante saber que algunos meses antes de que Cárdenas concluyera con su administración, se desató la carrera para la presidencia. Los candidatos por el PNR fueron Manuel Ávila Camacho y Francisco J. Mujica, y los que estaban en contra de Cárdenas postularon a Juan Andrú Almazón, el partido revolucionario de unificación nacional. Cárdenas decidió apoyar a su amigo Manuel Ávila Camacho porque era un militar centrado y preparado, moderado y trabajador que siempre demostró entrega y patriotismo por su país. Debido a la anterior, Mujica renunció a su precandidatura y el único que quedó como candidato oficial fue Manuel. El milagro mexicano fue caracterizado por el crecimiento sostenido y fue el cambio hacia la formación de una nación moderna e industrializada. Gracias a ese modelo, la economía mexicana se desarrolló como nunca antes lo permitió que se desarrollara la clase media, con una buena calidad y nivel de vida, con trabajo, accesos de servicios, salud y educación. Se crearon instituciones como la Secretaría de Salud y el INSS, e inclusive se le consiguió el voto a la mujer. La Segunda Guerra Mundial dio un gran estímulo al crecimiento de la economía mexicana. Se logró la consolidación así como la inserción de México en la economía mundial y asimismo contribuyó con la guerra en el escuadrón 201. Durante la administración del presidente Águila Camacho se aplicó una política de unidad nacional. Estrategias de movilización popular empleadas en administraciones anteriores perdieron su utilidad y fueron sustituidas por la gestión de instituciones gubernamentales. El PRM se convirtió en el PRI, desaparecieron en el sector militar, se agrupa la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, la CNOP, integrándose a ella la clase media, igualdad cívica de hombres y mujeres. Durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho, los cambios políticos de la sociedad mexicana fueron acompañados de profundas transformaciones en todos los terrenos, como la economía, la demografía, la diversidad, la socioeconomía, la educación, la comunicación, tecnología y costumbres, los cuales han ido conformando el México que tenemos hasta hoy. ¡Gracias!